Hola, ¿cómo está gente hermosa, gente linda? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén mirando. Hoy es el día de Halloween y mi nena está disfrazada para ir a la escuela. ¿De qué está disfrazada Camila? Ah, de un zorro, ¿verdad? Sí, qué bueno. Bueno, el día de hoy les voy a llevar a un lugar para, como ya viene la época de Christmas, estoy haciendo unos proyectos bien bonitos. No les voy a decir exactamente qué porque, bueno, eso es una sorpresa, pero voy a indicarles en dónde yo voy a ir a comprar. Necesito unas cositas bien pequeñitas como para unos tamborcitos, unas trompetas, más o menos ya se puede imaginar de qué es. Bueno, ya estamos llegando, ya vamos a entrar al mall. Bueno, la ciudad de Michael no está parada. Bueno, ya estoy aquí. Ya, si era el carro, por favor. Este, estamos aquí ya en la tienda favorita mía. Voy a hacerles un poco así para que vean cómo está bien bonito. El clima ahorita está bonito, no está tanto, tanto frío. Pero, bueno, está súper chévere. Vamos a entrar. Miren, amigas, está un 70%. Como ya la época de Hanon ya está pasando. Entonces, miren qué bonitas que están. Muy, muy bonitas. Miren esto. Miren, qué color. Está un 70% de descuento en todo lo que está pasando. Pero, como yo ya no voy a hacer proyectos de Hanon ni a hacer cosas, entonces, vamos a decir, miren esto. Miren. Miren esto. Bien bonito. ¿Sí ven? Este también está a 70% de descuento. Bien bonito que está. ¿Sí? Les estoy mirando, les estoy mostrando. Parece que no hay lo que estoy buscando. La vez anterior cuando vine sí estaban los tamborcitos, muchas cositas. Pero me parece que ya no hay. O tal vez regresemos, tal vez. Pero de aquí me voy a ir para la tienda del 99 centavos. Entonces, quizás allá sí haya. Pero vamos a ver. Voy a aprovechar el 40% en algo. Porque ni modo que pierdo el 40%. Miren qué precioso. Qué belleza. Miren ese santa. Ese santa está hermoso. ¿Lo prenderán? Ah. Está difícil de se sale. Bueno, esto está en 349. Pero es un poquito caro todavía. Yo no lo comprarán. Ah. Miren. Ah. $64 dólares. Hasta mil años. Miren este. A mí me encanta que tenga luces. Y así me ahorro las luces. De aquí. Y así me ahorro las luces. 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 creo que me voy a llevar este, voy a aprovechar el 40% de descuento este se pone en la copa del árbol todo esto está con el 40% de descuento miren está precioso esto va de $7 fíjate pero está con el 40% de descuento me voy a ir amigos, amiguitas a la tienda del dólar a ver si es que encuentro para terminar mi proyecto casi la grabo, ya no le gusta que la grabe miren el aguacate miren 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 chiquilla miren phib a b miren Económico, por ejemplo, este que está en 60 dólares, es de este aquí, yo le, por lo general, después se pone a, inclusive, hasta el 70, 75% de descuento. Claro, y a veces ya no quedan las mismas, quedan ya diferentes, pero hay que aprovechar. Están un poco caras. Gracias.